Hola mi gente, mi batallón, señores, estamos a 32 grados, esto es tremendo pero tremendo y hemos venido a la ciudad donde yo vivía, me he echado un poco de tratamiento, después lo voy a restar para el cabello, que me está creciendo con eso, bueno en fin, que hemos ido a la ciudad donde yo vivía, mi gente, para hacer algunas compras en una tienda grande de la que soy cliente allí y ahora he parado para comer en este lugar, ya ustedes lo conocen de otras veces, seguro que lo han olvidado porque hacen muchos vídeos que no les presento este lugar, miren, estoy en el punto estrella caballero, quiero comerme unos caracoles en su sazón, en su apogeo, caracoles a la yauna, así que los voy a dejar porque tengo mucha hambre y tengo que mover unas cosas que llevo de atrás en el coche, para adelante, para adelante, para atrás la manito. Nada, estoy en punto estrella, 24 horas, esta es la carta, señores, el menú, pero bueno, yo siempre pido cosas fuera del menú, como esto que les voy a presentar más adelantito, aquí yo como tan rico y te sirven una cantidad de comida, que esto es tremendo, hay un pan de cristal que ponen aquí también, madre mía, se suca con tomatico, miren esto, aquí enfoque demasiado, calamares a la romana, caballero, yo he comido esto en todas partes, en muchas partes, pero como aquí lo sirven, es inigualable, una sabrosura, esto otro, que veis aquí, lo pidió la persona que me acompaña, me acompañaba, y estaba muy sabroso, pero esto de aquí, caballero, esto llegó y paró, mis caracoles con alioli, con su salsita, su suquito ahí, ir mojando con el palillito, oh, qué rico, hirviendo, calientico, como a mí me gusta, señores, la toallita para secarte las manos, para limpiarte las manos, cuando terminas, sí, 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 ellos son muy, muy precavidos, la verdad, y por eso me gusta tanto visitar este sitio, y aquí los caracoles, como les digo, eso es para rechuparse los dedos, mi gente, los palillitos para sacar los caracolitos, el alioli, la salsita, una atención extraordinaria, aquí el segundo plato, yo pedí churrasco, la patata, que yo no la como, pero bueno, el pimiento, sí, y nada. Hola, hola, mi gente, mi batallón, buenos días, buenas tardes, buenas noches, me acabo de comer ahora un pedazo de chicharrón, evidentemente, que me he entrado por aquí, por los dientes de los aparatos, pero nada, qué os parece, bueno, estáis viendo aquí atrás, parte de la decoración de mi casa, parte de lo que es mi casa, y que este vídeo se lo quiero subir integral, completamente, me fascina ese ramo, me fascina, y la locación donde estoy parada también, bueno, qué os parece si nos vamos de compra, y después, a comer, a cenar, yo no he comido, pero bueno, os invito para que me acompañen, así que, y deciros que por aquí están todos los hoteles ya, como tengo la greña, porque yo acabo de llegar ahora, y estoy cansadísima, señores, muy, muy, muy cansada, pero nada, voy a coger un 10, o un 15, o un 20, y vamos a ver qué pasa después, qué hago, así que, nada, por ahí nos vemos, nada, es una cenita, rápido, rápido, porque hoy es mi día de ejercicios, así que acompáñame, porque me voy a caminar. Ay, mi gente, hay mucho viento, pero el mar está precioso, precioso, y eso que son, bueno, son las, mucho y pico, las nueve de la noche ya, por ese cambio horario, mire que tal de ser más hermoso, pues las olas me bañan los pies, qué precioso, qué sabia es la propia naturaleza que creó el Señor, mi gente, ya estamos a las puertas del verano fuerte, porque ya los hoteles están abiertos, hay incluso personas que se bañan en el mar ya, hoy yo he salido tarde a caminar, y no he visto que nadie se haya metido porque no estaba aquí, pero en estos días todo el mundo se está metiendo al mar, pero mira la sabiduría que Dios, nuestro Creador, para los que sí lo creen, ha hecho, qué hermosura, el mar mismo se va limpiando, mi gente, y va cogiendo ese azulón, ese color precioso, como que invitando a las personas, vengan, entren en mis aguas, empápense de ellas, qué hermosura, cada día y cada segundo de mi vida, admiro más la creación de Dios, como dice su palabra, Él dijo y fue hecho, gloria a Dios, que se expandieran las aguas, qué hermoso, qué hermoso la verdad, es un disfrute total, hay muchas personas que vienen y plantan su silla, ya vienen a cenar aquí, es como si estuviéramos en pleno verano, fíjense ustedes, pero lo que más lindo también, bueno, lo que más lindo no, una de las cosas que acompaña este atardecer, es el propio atardecer, valga la redundancia, miren el colorido, no sé si ustedes distinguen bien el colorido de esas nubes, azulosas, rosáceas, blancas como copos de algodón, eso me recuerda mucho, la vez que yo viajé por primera vez que subí a un avión, eso fue en el año, por ahí para el año 97, y yo tengo como recuerdo que cuando fue la primera vez, imagínense ustedes, cuando ese avión se elevó y se metió entre las nubes, fue una experiencia tan profunda, tan hermosa, y yo lloraba, lloraba, porque ese audios, sin aún haber tenido todavía un encuentro personal con Cristo, pero no dejaba de admirar la creación de Dios, gloria sea al Señor, y yo decía, pero yo escribí todo, en ese vuelo me recuerdo que saqué bolígrafo y papel, lapicero y papel, como lo entendáis, y lo escribí, y entre las cosas que escribí, puse algo así como que, desde aquí, desde las alturas, las nubes son copos de algodón, ay madre mía, que cosa más linda, esa primera impresión, que tuve yo, la verdad, y si, y muchos de ustedes, yo diría casi todos, os habéis dado cuenta de que, las figuras tan lindas, que hacen las nubes, cuando se entrelazan, hay veces que hay corderos, y eso significa mucho para mi vida, y para la vida de cualquier cristiano, verdad, sí, corderos, osos, figuras, leones, águilas, figuras hermosas, tronos, coronas, cosas preciosas, cosas hermosas, cosas hermosas, la verdad, y aquí cuando está, el verano puro y duro, ay Dios mío, qué lindo, ver las gaviotas, ahorita, más temprano, veíamos las gaviotas, veía, bueno, en este caso yo que voy caminando, ahora acá sola, la gaviotas, la cantidad que había, según va cayendo a la tarde, ellas se van dispersando, como que están diciendo, me voy para casita, es hora de buscar mi nido, y acurrucarme allí, y por ahora, por ahora queda alguna, pero en pleno verano, ustedes saben que según van, van pasando los meses, es más de día, es más de día, para el cambio de horario, a esta, a esta misma hora, en el invierno, es de noche cerrada, de noche cerrada, pero ahora no, ahora todavía podemos disfrutar, disfrutar a tope de la tarde, y, y os decía que, cuando es verano, verano, que esto está aquí lleno, pleno de personas, en sus sillas, sentados, ya hasta ahora quitaron ya los paraguas, y todas esas cosas, y, y estamos en las sillas, en las camas, vemos la cantidad de gavioticas, que vienen ahí a nuestro lado, a picotear en la arena, a ver si encuentran algún bichito, alguna migajita, algo, aquí las playas son limpias, gracias a Dios, todos los que vivís por acá, por esta costa, por este litoral, sabéis que aquí son muy limpias, y que, todos los días, pasan, a limpiar, de punta, punta, toda la noche, toda la playa, y todas estas playas que hay por aquí, se limpian a fondo, se ponen bolsas, hay tanques de, diferentes tipos y colores, para que sepas, en que lugar vas a echar la bastura, que vas a echar, si es orgánico, hay mucho control, sobre eso, mucho control, y eso es bueno, eso es muy bueno, porque eso, nos educa, a todos, a que cuidemos, el medio ambiente, y que aprendamos a cuidar, a valorar, y a mantener, las áreas, limpias, todas estas áreas, limpias y bonitas, la verdad, miren ustedes, que lindos, no se puede ver, pero hay una limpieza en el agua, que eso es cristalino, eso es tremendo señores, tremendo, 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 yo no se si yo les conté, en otro video, hace mucho tiempo, yo creo que no lo se, que hay una parte aquí, de la playa, señores, en la que yo, solía, bañarme, hace muchos años, cuando llegue por aquí, ay mi gente, pero que creen que pasó, pues sucedió, que un día, que me estoy bañando, siento algo, que me pasa, ay madre mía, estaba yo, pero metida en las profundidades, porque a mi me gusta, meterme para los hondos, y siento una cosa, que me rosa la pierna, ay padre mío, luego otra persona, también le rosa la pierna, y yo di un salto, que fue tremendo, y si yo salte, la otra persona, que dio otro salto, más grande, pero ahí no se acaba la punta, yo me salí rapidísimo del agua, rapidísimo, porque sentí algo extraño, yo salí corriendo del agua, y que me pongo afuera, y que en cuestión de nada, de minutos, de cinco minutos, no de tres minutos, ay mira que me muevo, hasta aquí, quien dijo el mal, solo puedes llegar, hasta aquí, aleluya, eso lo dijo el señor, entonces, mi gente, sale un hombre, con un mega pulpote, pero mega pulpote, dije, safe finish, nunca más, eso fue una tontería mía, comprende, porque eso no quiere decir, que para allí, siempre ha habido pulpo, eso fue aquella vez, y ya está, la cosa fue, que más nunca en la vida, volví a ir, a ese lugar de la playa, que déjenme decirle, que es muy concurrido, por los turistas, y no turistas, es un lugar muy concurrido, la verdad, hay mucha influencia, de turismo por allí, además, hay mucha gente, viviendo, sus casas, y todo, pero bueno, yo dije, no, yo no voy más, yo no me meto más, así cosas que uno, le da por hacer, y por decir, y ya no fui más por allí, y ustedes dirán, pero esta mujer, abre y abre, y no va la cara, mi gente, no es que nos dé la cara, no es que nos dé la cara, es que me parece, que más hermoso, es este paisaje, oye, que no estoy diciendo con esto, que yo no lo sea, porque yo, lo soy para la gloria de Dios, todo el mundo es hermoso, todo el mundo es guapo, todo el mundo tiene su encanto, eh, todos tenemos nuestro encanto, bueno, nada, señores, ahora voy para allá, el mundo, también, el mundo, que no lo sea, que no, lo sea, yo leo, lo sea, que no, lo sea, ¡Suscríbete al canal!